Cadena Federal Alístate, jóvenes de todo el mundo se alistan para luchar por el futuro Cumplo con mi deber Cumplo con mi deber, cumplo con mi deber Yo también quiero cumplir Todos cumplen con su deber Y tú... Hola gente, como ya habéis visto la miniatura Lo que traigo hoy es el unboxing de estas dos figuras Funko, son las únicas dos figuras que existen de Starship Troopers Cadena Federal Hasta los niños saben que los arácnidos son peligrosos Son Johnny Rico y el Tanker Bug Así que sirve de precedente Esta es una figura de la... Una edición limitada de la Summer Convention de 2019 Y esta es una edición limitada exclusiva de la 2020 Spring Convention... Blah, 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 pues eso Los Funkos de Starship Troopers Y además quería aprovechar pues para hablaros un poco de esta película Que supongo que no todo el mundo conocerá Pues sí o no, no lo tengo muy claro Porque es una película de año 97 Muchos seguramente que no habíais ni nacido ¿Quién necesita un cuchillo en una guerra nuclear? Lo único que hay que hacer es pulsar un botón El enemigo no puede pulsar ningún botón Si le inutilizáis la mano ¡Médico! Comentar que esta película está dirigida por Paul Verhoeven O Paul Verhoeven O Paul... Como queráis llamarlo No sabéis quién es Paul Verhoeven O Paul Verhoeven Bueno, pues si os cuento alguna de sus películas Seguramente os sonará un poquito más Porque este es el director de películas como por ejemplo Robocop Como desafío total Y ya fuera del género fantástico A lo mejor también son alguna como distinto básico Bueno, pues después de esas películas Este señor en el año 1997 Pues tras el fracaso de otra de sus películas Showgirls Con un plantel de actores jóvenes Yo creo que el más veterano de todos Obviamente sería uno de sus iconos Uno de esos actores icónicos De las películas de Paul Verhoeven Que era Michael Ironside Bueno, pues con este plantel de actores jóvenes Una banda sonora realmente espectacular A cargo de este mito Que era Basil Polidouris ¿Tampoco sabéis quién es Basil Polidouris? Bueno, Basil Polidouris es el autor O compositor de esta música Tampoco Bueno, pues si tampoco conocéis esta música A lo mejor si os pongo unas imágenes Aunque me salten los cocineros y tal Os suena un poco más Pues con este plantel de actores La mayor parte de ellos jóvenes Esta banda sonora de Basil Polidouris Y unos efectos especiales realmente impresionantes Es el caso que llegaron a ser nominados en 1998 A los mejores efectos especiales Obviamente no ganaron Porque ese año creo que la mayoría de los Oscars Se lo llevó esa película ¿Cómo se llamaba? Titanic No, no, Titanic Bueno, pues con este plantel de actores noveles Salvo alguna excepción Como ya he dicho Michael Ironside Una banda sonora en condiciones A cargo de Basil Polidouris Y unos efectos especiales espectaculares En el año 1997 El señor Pueblo Joven Pueblo Joven Ya os digo Como queráis llamarlo Realizó la adaptación de un libro De Robert Anson Hayden De 1959 Y obviamente Al ser una adaptación de un libro Pues los fans del libro Pues encontraron la película detestable Y los que no somos fans de libros Sino que somos fans de la ciencia ficción Y sobre todo de la carnicería De la carnicería barata Porque madre mía Cuánta carnicería había en esta película Es decir que esta es una de mis películas Una de mis películas de cabecera de ciencia ficción Tiene bichos Tiene gore Tiene humor negro Tiene efectos especiales espectaculares Tiene gente en pelotas en la ducha Yo que sé Que más se puede pedir Alguna película de ciencia ficción Ya os digo Es una de mis películas de cabecera de ciencia ficción Yo creo que junto con Alien Depredador Y alguna saguita por ahí Yo creo que es de mis películas Una de las que más he visto de ciencia ficción Porque siempre te quedas un poco Para ver a ver como los bichos se cargan a alguien Y dicho esto Vamos a abrir un poco las figuras para verlas Que es lo que realmente interesa de este unboxing Obviamente Yo creo que esta ya la saqué en su momento No sé si la enseñé Porque esta me la compré en Chicago hace unos meses Pero bueno Como ha salido su amigo Su amigo el Taker Bug Son protagonistas de una escena interesantísima De esta película De una de las mejores escenas de la peli Pues voy a sacar las dos figuritas Y vamos a ver un poco como son Bueno pues aquí están los dos bicharracos Aquí está Johnny Rico Aquí está el Taker Poo Como bueno No está en la escala Porque para que estuviera en la escala Pues este bicho debería medir aproximadamente un metro No mire un metro Es tocho pero no mire tanto Entonces voy a ser los primeros Johnny Rico Porque ya lo enseñé la otra vez Aquí lo vemos Está genial El casco y tal Tiene las manchitas de sangre en el casco Manchitas de sangre que son de la escena De cuando se carga La Taker Bug Lo veis ahí Donde está su arma Y ahora es que es un Fuku que está realmente genial Me mola ahí el detalle El detalle del tatuaje Lo veis ahí Bueno un montón Tiene una escena también En la que se hacen los tatuajes En la película Bueno Anécdotas la verdad Y bueno Es realmente el unboxing Que hoy quería hacer Era porque me llegó el otro día Esta figura del Taker Bug O Taker Bug O como queráis llamarlo Y realmente es un bicho Que bicho más feo Fijaos que bicho más feo Ahí echando su aliento de fuego A lo mejor te lo hubiera hecho un poco más Como el fuego de Como el fuego de Daenerys en el dragón Se quedó un poco corto Pero bueno Oye no está mal Le voy a haber llegado un poco más Pero bueno El Taker Bug Está genial Es un bicho asqueroso Como podéis ver Es una poca racha O un escarabajo Realmente sería como una especie de escarabajo ¿No? Ya lo estáis viendo Es un bicho muy feo Vean como van a la parte de abajo Y bueno Y todo el mundo recordará Pues la típica escena En la que este tío Se pone aquí a disparar Y entonces le hace un agujero En el caparazón Ya he visto la escena Ya le he puesto por ahí En la que este tío Se sube aquí encima Y le revienta Le revienta Y le pone un Una bomba Y explota Bueno Ya veis el tamaño que tiene La verdad es que es un escarabajo Realmente Le pune al torso Pero es que Es un fugo Que la verdad es que Es bastante Bastante desagradable Incluso si es así Un poco tiki-miki Es un fugo Que es un poco Ya lo veis Es un poco desagradable Porque es que es un insecto Un insectípero No da el detallito Pero vamos Muy chulo A mi me gusta bastante Obviamente Que es el pan Pues Y nada Voy a ponerlo dando vueltas Para que lo crees Un poco mejor Que es el perro Que es el perro Total Que es el perro Un52 Y nada Otra Me gusta Una bomba Dearte Una bomba Un Azer Bueno y estos eran los funquitos de hoy, ya os digo, yo os recomiendo la película, si sois un poco débiles de estómago no, pero si no sois débiles de estómago verla porque la película es graciosa, simpática, con el humor negro que acompaña a toda la película, están muy bien, los Funkos ya los estáis viendo, obviamente si eres fan de Starship Troopers pues tendrás que tener estos dos Funkos, son los únicos dos que han salido, a ver lo que hay. A veces no salen más, porque tampoco tiene mucho sentido, bueno, podría sacar alguno más, pero bueno, entiendo que si han salido estos en el 19, este en el 20, conociendo a Funko más adelante sacará alguno más, no sé cuál, seguramente algún aracnio debería salir, seguramente, ya veremos. Bueno, y nada más por mi parte, si os han gustado los Funkitos, si os han gustado las figuras, dejadmelo en los comentarios, si no os han gustado los Funkitos, si no os han gustado las películas, si no os han gustado nada, dejadmelo también en los comentarios. Si os ha gustado mi canal, si no estáis suscritos, darle a la campanita para que os aviseis y os notifique de los vídeos que voy subiendo, visite a mi Instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que me cura. Hasta luego, chao. Chau.